estamos aquí con otro grupo brutal de puerto rico así que todo el mundo estamos explotados pero todo el mundo estamos super super explotado pero estamos felices porque por primera vez vamos a viajar para dubai así que estamos aquí esperando el dichoso avión que son nada más que 15 horitas 15 horas que yo no sé cómo la voy a vivir porque dejé por lo menos yo dejé mi libro que tenía tres libros y de mi computadora ahora no como voy a sobrevivir pero aquí yo quiero que mi gente de la que de parte del grupo saluden y digan su nombre y cómo se siente por aquí estamos muy contentos ya ansiosos de llegar a nuestro destino final y ver conocerlos y verlos a todos ustedes bueno a ver sobre el buen viaje a todos y a pasarlas bien en tu país Evelyn José desde Massachusetts contento de formar parte de este equipo y listo para disfrutar él es como tímido ¿verdad? no, con las piezas pero después con el vuelo está emocionado y gracias a Dios todo va a salir bien así que gracias, gracias para cumplir mi mayor sueño ahora ir a Uruguay yo en el maletín tengo un misil por si acá esta gente no vienen con cosas pero nada, Dios les bendiga, oren por nosotros pues oren por nosotros que después es un viaje largo que Dios nos bendiga en la entrada y en la salida a Uruguay así que Dios les bendiga, Dios les guarde